Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 25 de julio de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que finalizaron el día viernes a 31.909 puntos y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con esta línea de tendencia o de velocidad, en este caso, más pronunciada que la tendencia principal, con objetivos en 32.035, 32.225, los máximos de la semana pasada y 32.350 puntos. A la baja, 31.755, 32.525, los máximos del día 8 de julio y 31.340 puntos, con indicadores que presentan señales moderadamente alcistas, en momento IRCI, estocástico con una fuerte señal bajista, que parece haber dado ya gran parte de sus puntos. En tanto, el estándar en Ampour, 500, cotiza a 3.960 puntos, perdiendo vuelo el índice en las últimas horas del viernes, que finalizó justamente en ese nivel y quebrando esta línea de tendencia alcista, lo cual posiciona a la baja, al índice de cara a la próxima sesión, con soportes en 3.940, 3.921, 3.895 puntos. Al alza, 3.975, 3.992 y 4.014 puntos, los máximos del día viernes, medido con Fibolanchi el último movimiento alcista. El índice tenemos debajo del nivel, un 23.6% que tocó en el mínimo del día viernes y un 38.2%, mucho más abajo, en la zona de 3.902 puntos. Los indicadores mantienen señales alcistas en momento IRCI, pero bajista en estocástico y todavía está vigente, por lo cual podría continuar la caída del índice en las primeras horas de la fecha. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 12.403 puntos, una tendencia alcista, del gráfico de 4 horas salvó por poco esta vez esta línea de tendencia, el índice y se posiciona nuevamente al alza con objetivos en 12.480, 12.590 y 12.670 puntos, los máximos del día 22 del día viernes. A la baja el quiebre de esta línea de tendencia posicionaría a la baja el índice con soportes, en su caso, en 12.335, 12.235 puntos, los máximos del día 27 de junio y 12.140 puntos, zona de máximos de las semanas anteriores. Medido con Fibolanchi, en el caso de una caída del índice, tenemos debajo del nivel actual un 38.2% en 12.215 puntos, hablamos siempre de zonas de precios y los indicadores que siguen apuntando ligeramente al alza, tanto aumento como RSI. Esto castigo con una fuerte señal bajista y con un doble techo, además que formó la curva de precios, que anticipa que pueda haber un quiebre de esta línea, pero todavía le creemos a la línea y al no superarla, puede seguir escalando posiciones el índice más allá de lo que diga este indicador. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.